Yo soy Sacramento González y hoy soy víctima de lo que no queremos que suceda en el país. Presumo o pienso que esto es una retaliación política por el trabajo que venimos realizando en el municipio de San Casimiro. Soy representante de avanzada progresista allá, dirigido a este partido y dirigido a la mujer también allá en el municipio. Y he venido denunciando muy seguido problemas que habíamos venido sucediendo en el municipio. Problemas que hemos venido enfrentando. Soy una persona que no he tenido dificultades de violencia anteriores. No tengo enemigos inmunos. No considero que he venido realizando un trabajo político de igualación, fue dudoso con todos los partidos políticos. Inclusive hasta con los pequeños en distrito del otro lado. No sé por qué me sucedió esto ayer, aproximadamente a las ocho y media de la mañana. Un motorizado pasó por mi lado. Me lanzó algo encendido. Me prendió la cara, el brazo. Pude levantar la mano cuando vi algo. Y me quemó parte del brazo y la cara, el cabello. Nadie me socorrió. Estaba totalmente solo. Quise correr hacia un amigo que rápido me atendió. Mimándome una espomada. Me dirigía al hospital de San Casimiro. Bueno, ya había un grupo motorizado diciendo que yo todavía había sido encendiado. No sé cómo supieron, cómo se enteraron. Porque nadie de verdad, yo no vi a nadie un grupo de arreglores. Ahí me atendieron. Y duré hasta la una de las ocho, perdón, desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde. Me dieron de arte. Bueno, después tuve que comunicarme con parte del partido, con policía. Haciéndole participación de lo que había sucedido. Y me pidieron que diera la rueda de prensa y que me fuera hoy a la fiscalía a presentar estos hechos. Pues que pienso que no tuvieron el cúrpulo. O sea, lo hicieron con todo sus ganas. ¿Qué presumes tú que puede haber sucedido acá y de dónde viene esta situación? Yo presumo que puede ser una retaliación política por el trabajo que hemos realizado en el municipio. Hemos ido creciendo poco a poco con lo poco que la herramienta que hemos tenido. Porque parece que nosotros no manejamos capital, no manejamos nada, pero siempre vamos ayudando a la comunidad. Además de esto, hace dos años, he venido denunciando como en mi cuidado de María García, un suceso que ocurrió en el río, donde el gobierno nacional adjudicó unas viviendas que se encuentran en el río. O sea, eso no sirve ni para la gente de San Casemino, ni para los damnificados que van a entrar en ningún lado. Y denunciamos que ahí iban a ser damnificados otra vez de nuevo. Bueno, el martes pasado, cuando se enfrentó la emergencia en el municipio, en el estado, bueno, el río se metió, yo me dirigí al sitio, algunos me dijeron, oye, tú dices razón con lo que dijiste y eso. Tuve algunas palabras así, pero van a usar el caliente de la misma gente, asustada de miedo. Pero hasta ahí no hubo más nada, no hubo ningún tipo de agresión o algo, un rechazo. Y hasta ahí quedó todo, pues no. Aparte de las denuncias que han realizado respecto a esta enmienda, ¿qué otro tipo de denuncia han realizado? Bueno, que es lo que hemos venido realizando de proyectos que se han venido elaborando sin ningún propósito, sino monetario. El saque de arena del río, que han venido sacando arena del río como un plan de vivienda, que no se sabe dónde están llevando esa arena. Es una negociación y no sabemos qué pasa con nosotros. ¿Y el río que es ese? ¿Dónde están? El río Suárez, el municipio de San Gassimino. Y el río Suárez, el municipio de San Gassimino.